vale, hoy sí hoy sí hoy sí que empezamos en hora minuto arriba, minuto abajo vamos a no vale, como aquí no consigo que el chat se vea en condiciones voy a poner aquí un momento vamos a ver cómo se hacía esto vale, vale, vale ¿dónde está? es aquí ah, perfecto vale esto lo iba a avisar por Twitter pues que he cambiado cosas de sitio y ya no la encuentro esa es mi vida ahora mismo a ver HTTPS uy, lo he pasado mal ¿en serio? como si no escribiera HTTPS pocas veces a lo largo del día HTTPS HTTPS he perdido un momento el he perdido un momento el puntero vale vale pues bueno voy a voy a poner el el todo mal para quitar cosas que no que no quiero que que no quiero que se vean todavía o sea, ni todavía ni luego y a ver a ver vale 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 Vale, a ver Quiero cerrar esto para que no salga Quiero cerrar esto porque Pero esto no lo quiero perder Esto también lo tengo que cerrar No quiero que se abra ni por error Esto también lo tengo que cerrar No tengo muy claro lo que es Pero lo voy a cerrar Perdón, perdón que he perdido Es que durante unos segundos me he quedado Me he quedado Me he quedado en blanco Un momento Estaba rico, gatito Vale Entonces Ya se puede ver todo Yo creo que sí Realmente de aquí No necesito nada Esto lo voy a cerrar Me lo voy a traer A primer plano Lo voy a poner ahí bonito Centrado Para que no quede Regular Y vamos a seguir con el último pujoncillo Que le falta al Roger Ah, que cosa nueva Vale Venga Ah, que ahora se llama librería Vale ¿Cómo es esto? ¿A que si hago doble clic me hace zoom? Venga 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 Que me da la vida esto Vale Entonces ha habido Algunos cambios Desde ayer Lo que he hecho es Añadir Añadir la fuente Que estoy usando Porque Penpod Utiliza Utiliza una serie de fuentes Pero si tú quieres Unos pesos en concreto O una fuente en concreto Pues desde tu equipo Tal Pues en font Pues los puede Añadir bajo tu Tu cuenta de riesgo ¿No? Parece que han cambiado esto Y ahora aquí tenemos La biblioteca A tope La seguimos teniendo aquí Y este es nuestro archivo De portadas Vale Venga Espero que no se rompa nada Esa es la actitud Vale Entonces Ayer Este lo voy a Este lo voy a borrar Porque no lo necesito Ayer nos quedamos con Ayer nos quedamos con este Con este elemento Que además Aquí Lo acabo de ver Que no le puse Toda la pagina Pero bueno Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestro Nuestra 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 plantilla Para web Y vamos a hacer ahora La de Instagram La de Instagram es normal Esa es normal Es igual Solo que Solo que ocupa Un poquito menos ¿No? De hecho Yo creo Que podemos Que podemos duplicarla La vamos a poner Cerquica Y como son Muy un poco histéricos Pues Vamos a ponerla Vamos a ponerla Sin decimales Vamos a ponerla Sin decimales Como 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 si Nos hubiésemos Criado En En sociedad Y lo vamos a poner A 150 ¿Vale? Entonces ¿Qué vamos a hacer Con esto? Pues yo creo Que podríamos Hacer así Hasta que Mediesen Pero como No sabemos Exactamente Cuánto va a medir Pues lo vamos A renombrar Le vamos a decir Tu vas a ir El Instagram Y Vas a medir 1080x1080 Vale Esto lo he tocado Sin querer Pero es que aquí Una de las cosas Que tiene Pen Porque Que me descuadra Un poco Es que Yo veo que Joder Que el resto De compañeros Cuando Cuando tiene que Marcar algo Pues simplemente Hace clic Y lo marca Y yo hago Un movimiento así Y lo que hago Es perderlo Entonces Eso lo Tengo que luchar Vale Vamos a ver Que todo lo demás Está Está correcto Y ahora vamos A mover Por nuestras criaturas Como todo ocupa 900 Eso no Ahora Como todo ocupa 900 Pues lo vamos A poner ahí Y ya lo tenemos Y ahora lo único Que necesitamos Es la imagen De la criatura Es de atrás Vale Esto Nos puede dar Un rollo Nos puede dar rollo Que esté tan cerca Podría ser Ya lo Ya lo iríamos viendo Entonces Ahora mismo Tenemos nuestro Grid Exactamente igual Y deberíamos Poder generar Las dos criaturas A la vez Aquí Pempost utiliza Un sistema Un poco diferente Del que Del que Utiliza Figma Figma te escupe Los archivos Y Pempost te hace Te hace un Zip A lo mejor Sí que Puede ser Bueno Tampoco es que Tarde mucho más Y aquí tenemos El Zip No veáis Las cosas Que me descargo Y aquí tenemos Nuestro Nuestras dos criaturas Esto lo podemos borrar Vale Con esto no Con esto todo Todo bien ¿Qué tal? Eva Ah Eva Tú eres Había un momento Que no sabía Quién Tenerme Tenerme paciencia Soy Soy mi mayor Sí Si lo pone Si lo pone En el nombre Lo que pasa Lo que pasa Es que con la extrema edad Y voy a coger las gafas Y ahora Y ahora Ahora se ve mucho mejor He visto Eva Y he dicho La anciandad Totalmente 100% Anciandad Vale Entonces Vamos a ver Cómo solucionar Alguna cosilla Todavía No No tienen Un sistema Para Para poder Reemplazar Símbolos Eso en En Sketch Se hace de una manera Que tampoco es Que tampoco es muy fetén Ni siquiera lo voy a abrir Y Y en firma Cuando te haces Cuando te haces tu Cuando te haces tu variante Pues luego en cualquier sitio Voy a Voy a escoger este Por ejemplo El de La sirena Pues tú haces clic Y aquí te deja cambiarlo Por uno Por una variante Que esto Pues para algunas cosas Es muy útil O es muy cómodo Pero Pero bueno Pues Ahora mismo luchamos Con lo que tenemos Lo primero que voy a hacer O Como ya tenemos Lo de Instagram hecho Lo que vamos a hacer Es Claro Pero no es tanto La variante Va venga Voy a abrir Sketch Sketch Tiene como otro rollo No sé si Sketch También tiene variantes Porque con Sketch He tenido ahí Un 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 hueco Que no lo Eh Sketch Sketch Tiene O hasta donde dice Tiene como otro rollo ¿No? Tú tienes Una serie de símbolos Y tú realmente puedes cambiar Un símbolo por otro ¿No? Te vas a reemplazar como Y del documento O de lo que sea Pues tiene una serie De símbolos Y ya los puede Y ya los puede Y ya los puede Reemplazar O Dentro de su propio símbolo Si tiene El mismo nombre Pues tú puedes elegir Otro Pues lo quiero Pues lo quiero en rojo Y ya lo tienes Y ya lo tienes En rojo De todas maneras Esto era más Una Una comodidad ¿No? Pero cuando Cuando estuve viendo esto La idea final Era crearme La idea final era crearme Es una aplicación web Una aplicación web Donde Donde yo pueda Ponerlo Los títulos Las imágenes Desplazarla un poquito Y que me generen Los archivos La gracia es que De llevarlo Una aplicación web Porque lo pueda Coger cualquier otro Si Un narrador Quiere hacerse Su propio de estos Solo tiene que entrar En la URL Que a lo mejor Utilizar una herramienta De diseño Como Como Pempo Como Figma Como lo que sea Pues ya que Te requiere Un salto Como esta parte Todavía no la tenemos Pues Lo vamos a hacer a maneto Porque La idea de esto Es que Cuando vayamos Cuando vaya a hacer Las portadas No me hierva la sangre Porque Figma Vendió a Adobe Eso es Así Si No me escondo Y luego Pues bueno Pues Si que Si que es mejor Tener Joder Otro tipo de herramienta No pasa nada Entonces Con esta lo tenemos Ahora mismo Casi todo Ya 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 mejorará Pero Pero eso no quiere decir Que no la podamos usar ya Entonces Voy a cerrar El Roll en este Y Voy a exportarme Todos los logos El de Cato Blue y el de Vampiro ya lo tengo No puedo seleccionar O sea Si hago así Si hago así Y le digo que me lo exporte ¿Qué hace? Tengo ni idea No tengo ni idea De lo que va a pasar aquí Eh Si, si Ah pero me crea uno solo Bueno Lo quiero Lo quiero por separado Lo voy a Lo voy a exportar Cada uno Lo puede seleccionar De otra manera Seguro Totalmente Vale Entonces Luego no Ya Le he dado a la tecla Que no era Y si hago así No Mira Si Luego me exporta El logo Pues me da igual Eh Eh Quiero que me exportes Todo esto A SVG Y Y no me cuente Y no me cuente Rollo Aquí Va a haber Uno Un Uno de estos Que es el que El que va a tener Más rollo Que es este De sistema propio De vez en cuando Pues un narrador Utiliza un sistema Que es Pues más peregrino No Tiene 200 millones de años Y Y no hay manera De sacar un logo En condiciones Porque todos tienen unos píxeles Pero del tamaño De De catedrales O Simplemente Tiene un sistema propio Entonces Lo que Lo que yo tengo Es un 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 rollo Que Que si lo pongo No sé si tengo alguno De sistema propio Si aquí tengo Este Voy a ponerlo así Más grandecillo Que se vea Y luzca un poco La gracia de este componente Es que Es que si yo En vez de Ponerle sistema propio Le quiero poner otra cosa Paquito Pues se redimensiona Entonces Eso también También me gustaría Me gustaría Me gustaría Montarlo No tengo muy claro Como pero Pero me hago una idea Entonces Nos vamos a exportar Todos los logos A 60 Y pensé que eran como 40 Esto luego Han sido un trabajazo De buscar PDF Abrir PDF Sacar la fuente Algunos no existían Solo eran unos PNG Horribles Y lo he dibujado encima No No me escondo ¿Vale? Pues Sea lo que Dios quiera Lo de yo Como si fuese Como si fuese Suficientemente ateo Como si no lo fuese Debería haber uno Que se llamase logo Que no lo veo Así que es posible Que no esté Y me parece Y me parece guay Este no nos hace falta Y aquí tenemos Todas las criaturas Lo que vamos a hacer Es seleccionarlos todos Y renombrarlos Porque tiene el property No se que Y me da Y me da Y me lo ha hecho Todos PNG Ya sea Luego Esto Esto lo que pasa Es que es culpa mía ¿No? Pero 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 creemos en SVG Que no hemos venido aquí A A hacer las cosas En PNG Para eso nos quedamos En Photoshop ¿Vale? Vale Ya lo tenemos todo En SVG Este está guay Y entonces Ahora vamos a poner Los nombres en condiciones Para que no parezca Que nos hemos criado En una cueva de serpiente Entonces Vamos a utilizar El name changer Este que es Maravilla Maravilla pura Y vamos a decir Que Vamos a reemplazar Todo lo que tenga Property1 igual Ah perdón Property1 igual Y vamos a quedarnos Con el nombre Con el nombre Con el nombre Guay Renombrado Ya tenemos las cosas Como Que no Que no de vergüenza Que la gente La vea ¿No? Ahora Nos vamos a ir Ahora que estás aquí Eva 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 es del Del equipo Que está haciendo Tempo Que ahí Poca Poca broma ¿Puedo tener Dos documentos Abiertos a la vez? ¿En la misma ventana? Ah en dos pestañas Vale Simplemente podría Podría abrirme otra Y decir Esa es Tempo Tempo Tempo.app Y simplemente Vale 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 Pues nada Pues Aquí me voy a abrir El 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 royaquen Y en los logos Voy a Voy a importarlos todos Voy a no importar El de vampiro Ni el de la llamada Porque ya Porque ya los tengo Y los voy a buscar por aquí Y vampiro estará Pues por la V Supongo Ah Vale Me está diciendo que Bueno También es que el Mac Es que hay que querer Lo sabe Vampiro fuera Y la llamada Eh Realmente no lo acabo de ver No, 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 no Aquí Entonces Lo voy a Lo voy a enganchar todo Y para dentro Aquí hay nodos Aquí hay nodos Para Para parar un camión Pero bueno Entonces Pues voy a empezar A ponerlo Eso me gustaría Que me lo Que me lo Que me lo Que me lo pudiese Es una cosa Que sí que tenía Que me gustaba mucho Que era Que los pudiese Que era poder Seleccionar un elemento Y hacer una retícula Luego ya lo Ordenaré Mejor Y además Supongo Ok Porque lo tengo Que lo tengo Se me queda demarcado Yo creo que cuando Cuando igual Tiene demasiado Se Se le va un poco El Puedo Ah como Ah Que fuerte Que fuerte Le voy a poner Eh Le voy a poner 666 Le voy a poner 4141 41 Mucho 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 Mejor Mucho Mejor Mucho Mejor Vale Entonces Lo que pasa Es que aquí Le metí Un mogollón De 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 Y Y Y Pues le Pues le Pues le cuesta Le cuesta La criatura Normal Vale Eh Lo queremos Todo a la derecha Y Este De cuánto está Bueno Lo que me gustaría Es que Lo que me gustaría Es que no estuviese A puntico Bueno Luego Luego Lo pondré Mejor Ahora mismo Simplemente Lo voy a Lo voy a Distribuir Lo voy a poner Aquí Y le voy a decir Que me lo distribuya Aquí Aquí He cometido El error De poner Demasiado Un encima De otro Y Quizá Le esté Y quizá Y quizá Me esté Odiando El 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 Me está diciendo Que me Que me Que me Has hecho Que has metido Aquí De todo Vale Bueno Ahora mismo Me da igual Luego Lo Luego Lo Ordenaré Entonces Este y este Lo puedo poner Abajo Este y este Lo puedo poner También abajo Y ahora Marco Esto Lo Alineo Lo Distribuyo Y ya Voy Haciéndome La La Rejilla Esto Esto es menos emocionante De lo que Y si muevo Uno lejos Claro Lo que pasa Lo que pasa Es que me va a hacer Una línea Y no quería Y no quería Si muevo Uno lejos Y le voy a distribuir Me lo va Me lo va a poner Me lo va a poner Me lo va a poner En línea Entonces Yo creo Que así Lo voy Lo voy moviendo Sin más Y ya Y ya Los pondré En el orden Que Como que Más molen ¿No? Ay mira Queda bastante guay Venga Luego Luego Los tendré Que Vale A veces Cuando Cuando muevo Alguno Le cuesta Le cuesta Pero es que Pero es que Aquí hay nodos Como para Para reventar No sé Si en el Figma Si lo hubiese metido Todos a la vez Me hubiese dicho Lo mismo Como el Figma Ha ido Uno a uno Y Y con Y con Tiempo Y tal Claro Aquí echo de menos Eso que decía Antes De Lo del skate Que es ¿Cuánto ¿Cuánto Pueden quedar? Vale Ya he visto Lo del skate Correcto Vale Vale Estos son de los nuevos Luego Los pondré Luego Los pondré Guay Y Y ahora Después Lo que Lo que voy a hacer Como se diga Bueno Ya lo voy a mover También Para este lado Ahí está Vale Vale Eso es el La verdad es que Lo de Me gusta mucho La selección Selecciona un montón De elementos Y le dices Que te hagas una rejilla Y le dice un poco Como quiere Le da una serie De indicaciones Y en principio Te lo redistribuye Eso Para algunas cosas Está muy guay Yo digo que está muy guay Que me gusta mucho Pero lo he usado Como una vez En la vida Vale Esta es como una versión Alternativa De Aquí es que hay de todo Hay logos Que tienen Cuatro cosillas Y hay algunos Que tienen Que tienen Nodo Como para llorar Ahí se me ha ido Yo creo Yo creo Que eso Yo creo Que eso no Yo creo Que eso No lo usaba Casi nadie Lo estoy diciendo Así alegremente Porque cuando He hablado Con alguien Que trabajaba Con Sketch Y veía Que esas cosas Las hacía Más Y decía Oye pero No sé si lo sabrá Pero estas criaturas Tienen Tienen un rollo Que Que lo Que hace Solo Y Y como que no Y como que no Había mucha gente De que lo Que lo Que lo conociese De hecho Me suena Que incluso Hicieron un plugin Alguien hizo un plugin Para hacer eso Y es como Presión Lo cenativo O sea Desde el cariño ¿No? Ay El logo de Modelship Es que me encanta Aquí hay Aquí hay logo Sí Vale Vamos a hacer una cosa Yo puedo hacer esto Más chiquitico Voy a Enganchar Todo esto No sé si No sé si cuando le diga De mover todo esto Va a decir que Que le estoy con Ah no Mira 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 Del tirón Y ahora voy a ver Si puedo coger No lo puedo coger Pero bueno Pues ya lo iré Al final son cinco Ah mira Ya se va Ya se va acabando Ja 1, 2, 3, 4, 5 Ah porque son 61 Pues nada Pues ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Los logos Parecía más Parecía menos A ver si encuentro El que quiero El que quiero hacer Que es Excel de sistema propio Este lo voy a hacer aparte Vale Y una cosa De la que había novedad Es que si yo hago Doble clic aquí Madre de Dios Ya leí Y lo puedo buscar Lo puedo buscar Eh En serio lo he escrito mal Mira Todo lo he descartado Pues quiero este Maravilloso Maravilloso Si hay un montón Si esto es Si esto es Esto es Esto es Esto es No para Vale Entonces yo ya tengo Yo ya tengo Mi rollo Eh No tengo muy claro No tengo muy claro Como agruparlos Porque a mi me suena Que estos dos Lo llamé Lo llamé Logo algo Y no sé Y no sé Si esto tendrá Algún tipo de rename Que no En plan En plan El tocho Que no Pero Si selecciono Vario Y le doy a crear Componente Me crea un componente Con todo eso Tengo que ir uno a uno Esto es Vale Esto es lo típico Que piensas que Va a ser un rollo Y que no sé qué Pero luego En un ratillo Lo tiene esto Mucho menos Que quejarte Y decir Buah Tengo que ir uno a uno No sé qué No sé cuánto Es como Está En En un visto y no visto Vale A ver Y atajo Y atajo Y atajo Y Luego de todo eso Tendré que Cuando lo vaya usando Pues ya Ya iré viendo La sombra Ahora no me va a preocupar Porque no tiene Porque no tiene tan poco sentido En dejarlo ahí Todo perfecto Y luego Cuando lo use Si lo uso Lo que voy a hacer Es que cuando Que mañana toca Este Pues lo toco Y ya está Vale Entonces Esto en principio Debe estar ya Mira ya está terminado Está todo hecho Hecho Claro Claro Es que no No quería que me haga No quería que me hiciese Un componente de todo Vale Entonces Aquí me dice Que 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 Tal Y aquí debería tener Todos los rollaques Entonces A mí Dime Ah Joder Eso no lo que quería hacer No No puedo abrir Ah Desde aquí Perfecto Vale Yo lo que quiero Es Esto me suena Que estaba El este del logo Entonces yo creo Que puedo No me acuerdo Como lo hice ayer Esto no podía hacer un grupo Ahí Si lo selecciono Y Y Y Y dónde Y dónde les puedo decir Que se agrupe Que se agrupe No El caso El caso Es que a mí A mí me suena Que ayer Lo del botón derecho Sí que funcionó Porque yo lo hice un grupo Entonces Lo que no tengo muy claro Es si Si a veces Se le va Se le va El puntero O No lo hice Desde Yo creo que lo hice Desde Chrome Que seleccioné varios Y le dije Agrupar Que eso estuvo muy guay Y me lo Y me lo Puede ser Porque Porque Es mocollón Sí Pero el botón El botón derecho No No parece No parece Quererlo Si no Si no Espérate Yo no puedo Enganchar esto Y hacer así Pues parece que no Sete La otra Librería Aquí Exactamente Exactamente Entonces Yo ahora puedo Yo puedo hacer así Y que me lo coja No Tengo que ir Una Venga Si ahora le digo Group Y pongo El nombre El nombre Que tengo Puesto abajo Que es logo Me lo debería Bajar aquí Correcto Y supongo Que aquí Sí que lo puedo Arrastrar Claro Sí que lo puedo Arrastrar Me parece Igual no es Con el Sí que es Con el Control Y para Adentro Vale Aquí lo que pasa Es que hay cosas Que no quiero Que estén agrupadas Como ese Y quizá He metido Bueno Eso lo miraré Lo miraré Ahora después Si he metido Uno de los Que no es Ese no Ese no Ese no Este no Este no Es de aquí No No le puedo Desagrupar No Este quiero Lo que quiero Es moverlo Pero no Si pudiese hacer Scraw Sería fantástico Puedo Pero no sé Muy bien Como Ahí está Vale El título Fuera Todos estos Están bien 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 Tampoco tenía Tanto símbolo Porque tenía El título Y tenía Poco más Vale Pues ahora está Voy a tener cuidado Al seleccionarlo Este no lo quiero Correcto 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 Sí 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 Este también Y todos estos Había Un problema Seleccionarlo A ver Vale Y ya me queda Vale Vale Entonces Si yo me voy aquí A las capas En componentes Tengo estos tres Y en logo Debería tener Todo lo otro Y si me voy A asset Ya tengo El logo Es que el otro Igual no lo tengo Echo componente Yo pensaba Que sí Venga Entonces aquí Me dirá Que lo ha actualizado Me dará Para actualizar Y aquí Ya si los tengo Bien ordenados Vale Entonces Esto lo tenemos hecho Vamos a probar Para hacer El componente El componente Del sistema propio Entonces Me voy a venir aquí Y Ah que lo puedo buscar No lo llamo así Lo he llamado De otra manera Ahí está Venga Entonces Aquí Yo Yo creo Que me ha trazado El texto Que por ahora No me parece No me parece No me parece Mal Esto lo voy a sacar No tengo muy claro Cómo lo voy a hacer Voy a copiarlo aquí Y voy a Y voy a Y voy a Y voy a detacharlo Y entonces El sistema propio Si Porque Porque no me acuerdo bien El sistema propio Son 60 y 60 Y esto es El Notosan Display Block Pues ya está Bueno vamos a venir aquí Vamos a hacer un texto Vamos a poner El sistema propio Le vamos a decir Que son 60 y 60 Estos son 60 Y estos son Y estos son 1 Le vamos a decir Que este todo en mayúsculas Y vamos a ponerla La notosans Que supongo que estará Por la D Pues sí que hay Sí que hay Pues tenía todas las cosas Menos las que yo quería Pero bueno no pasa nada Vale pues Notosan Y ahí la tenemos Si hubiese justicia En el mundo Esto Esto encajaría Lo que viene siendo Así Vale Entonces Esto no tengo muy claro Cómo hacerlo Lo que yo quiero hacer Un componente Que vaya creciendo Con el texto Entonces Voy a Voy a mover Mi texto Arriba del todo Para no perderme Ahí Aquí tengo mi texto Genérico Porque no quiero perder Este Tengo el cuadrado Voy a meter el texto En su sitio Voy a quitar Esta criatura Le voy a poner Que esto sea De color Lo que viene siendo Blanco Vale ya tengo El sistema propio Yo creo Que quiero hacer Con este Yo quiero que Yo creo que Quiero hacer Con este Y con este Quiero hacer un componente Vale ya no tengo muy claro Cómo hacerlo Quiero hacer un componente Que Que escale en horizontal Vale Vamos a probarlo Por precaución Porque no sé muy bien Cómo va a ir Voy a poner el texto Encima Por precaución Lo que voy a hacer Voy a decir Que eso esté centrado Por si acá Y Y querría ver Se ha quedado un poco Aquí Vale Querría ver Que estuviese centrado Centrado Lo voy a centrar mejor Supongo que Ahora Antes estaba centrado Todo mal Vale Yo lo que quiero Es que cuando Cuando esto crezca Empuje No tengo muy claro Si eso Si eso aquí Lo voy a poder Si eso aquí Lo voy a poder hacer De todas maneras Esto es Ya Es que El Enfigma Enfigma lo hice Pensando como Joder Que bien Que no sé cuánto Y funciona como un tiro Pero claro Luego Luego creo que Lo que llevamos de año Lo he usado Una vez Una vez Que hubo un sistema De juego Que no encontré Y lo puse aquí Y se acabó Y ha sido Una vez Hay que para una vez Me hago Me hago Me hago Me hago uno nuevo Y lo edito Y ya está Pero vamos a probarlo Si igual no se puede Igual Igual si se puede Entonces yo con esto Me iba a hacer un Un componente Porque esto al final Es como si te hiciese Un botón Entonces A ver Esto que opciones tiene Le puedo poner No sé No sé si esto No sé si esto Ni me dio buena idea Y este le voy a decir Que escale Y ¿Qué pasa si ahora Y qué pasa si ahora Lo borro? Me dice que me Que me peine Aquí no tengo Aquí no tengo Muy claro Si esto Le tendría que decir Otra cosa o no Bueno Si esto A ver Si Si no funciona Si no Si no funciona Si no Es que tampoco Tengo muy claro Si lo estoy haciendo Si lo estoy Si lo estoy haciendo bien Es que a lo mejor Es que a lo mejor Ese no es el comportamiento Y si yo esto Lo hago más grande Vale Si esto Lo hago más grande Me lo mantiene Me lo mantiene Centrado Que eso Un poco Que eso Que eso Que eso Que eso Que eso Que eso está bien No me No me parece mal No me parece mal Que por ahora Funcione así Voy a deshacer Ah Y entonces Le voy a buscar El genérico Voy a buscarlo Como la Como la persona Y El genérico Lo voy a borrar Porque este Realmente no lo quiero Y el este Lo de hacer doble clic Y que te lo enganche Es Magia Magia Vale Por ahora Por ahora Si Por ahora Si me Por ahora Si me vale Esto lo hacemos Así Como hemos creado Un componente nuevo Seguramente Este de aquí Lo bajamos a los locos Y ya está Hecho Vale Con esto Con esto Ya tengo Ya tengo Ya tengo Un sistema apuntado Si Así que Sí que quería Probar una cosa Porque a mí me da igual Que el cuadradito Se me Se me Como sea Que el cuadradito Se A lo mejor Esto Como el texto Está centrado Porque no puedo Ah Vale Claro Yo lo que Quería Es que esto Se me Quedase Centrado Entonces Si lo cambio Y es más pequeño A mí me da igual Mientras se me Quede centrado Entonces Lo que voy a Hacer es Si lo selecciono Yo le puedo decir Que no escale Le puedo decir Que esté En el centro Y en el centro Y entonces En teoría Vale Vale Es que tengo Es que tengo Estoy muy mal Acostumbrado A que A que en Figma Si el elemento Si tengo un recuadro Que no tiene Que no tiene Relleno No puedo hacer Click Que eso me pone Me pone malísimo Entonces Ahora Como aquí no funciona Así Que tiene todo El sentido del mundo Y el recuadro Estaba antes No lo podía seleccionar Vale Vale Esto sí que Esto sí que Lo sigo teniendo En escalado Y no Y creo que Creo que he marcado El que no es A ver Esto lo quiero Centrado Y centrado Y ahora En teoría Cuando cambie algo Debería centrarse ¿No? Vale 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 No puedo decirle En vez de que esté Centrado Centrado Que esté así Que esté así Y cuando yo Quiera cambiar algo Correcto Simplemente se centra Y ya está Si mañana quiero poner Sistema Paquito Se me queda centrado No se me No se me ajusta Eso no es ningún problema Porque en teoría Si yo hice Ah no Porque no lo es Porque si yo Selecciona Claro Porque antes no lo tengo No lo tengo hecho O sea Antes tenía hecho Este un componente Pero yo no quiero Yo no quiero que se me centra A mí esto A mí esto me vale Me vale así Le voy a decir Que me lo Que me Actualice El este El este ¿Cómo se llama? El componente Y con eso Y con eso Tengo Con eso Tengo 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 casi todo Lo que yo quiero Hacer con esto Vale No pero es que Con esto ya tengo Ya tengo Ya tengo Mi rollo Es que con esto Tengo el rollo Ya preparado Para Para las portadas De Para las portadas De este mail Y esto además Me exporta Me exporta Bastante mejor Que lo que tenía Le voy a quitar Le voy a quitar El grid Bueno el grid El grid me interesa El grid me interesa Realmente me da igual Si mañana Resulta que esto No es Que esto no es Catulo Y este En este caso Por ejemplo Esto es Sistema propio Aquí no tengo Un buscador Oh si que lo tengo Vale se me han quedado Los dos Y yo solo quiero uno Como se Como se cual es El huevo Le doy a recargar Pensando que cuando Recargue Quedará solo Quedará solo uno Como lo inmortal A ver No vale Entonces porque aquí tengo Si aquí tengo Solo uno Porque Si aquí tengo Solo uno Porque tengo dos Tengo otro que se llama Genérica aquí No Si aquí tengo Solo uno Porque tengo aquí dos ¿Puedo borrar uno? No puedo borrarlo Pero es posible que sea en el mismo Puede ser A lo mejor cuando Podría ser Pero bueno Sea como sea Yo solo tengo que arrastrar Mi desktop Y lo quiero Arriba Y centrado Lo dicho al revés Y ya se me pone En su sitio O sea que me da igual Me da igual No tener El No tener El 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 sustituir Porque es relativamente fácil Y además Yo ahora puedo copiar este Quitar este Lo pego Lo Lo centro Lo subo Y ya lo tengo puesto En su sitio Y luego ya supongo Que si quisiese Cambiar uno Y poner Y poner Y poner algo diferente Pues puedo Sin 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 más problema Entonces con esto Con esto tengo Con esto tengo Con esto tengo Lo que Lo que Con esto tengo Lo justo Para Para montar esto Me da un poco de rabia Lo El grid Que pensaba Que no lo iba a quitar Porque pensé Que lo necesitaría Pero Pero como Como este Va arriba Y centrado No tengo ningún problema Entonces Lo puedo ocultar Para luego Verlo Ver las imágenes Con los colores Con los colores buenos Y si le doy a sip 1 Me lo centro a todo ¿Vale? Dale un poquito así Vale Claro Y como aquí estoy metiendo La imagen A capón Si lo necesitase En 1 Porque Porque me parece Pues yo que sé Porque quiero que se vea Algarfio bien Pues simplemente Tengo que moverlo Un poquito Y Y Y a tope Y si selecciono 1 Y pulsa F ¿Cómo 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 es eso? Si selecciono 1 Me muero ¿Y dónde está el otro? Ah Porque tiene foco en mode Qué fuerte Me parece Qué fuerte Me parece Venga Perfecto Vale Pues esto 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 está A lo mejor Si es que me gustaría A ver No tiene que ser Ahora mismo Si Si yo aquí Utilizo estilo Si Si puedo Si puedo cambiar El estilo Porque a lo mejor Tengo Tengo como 2 Estilos Para hacerlo Pero Pero eso Ahora mismo No me preocupa Porque esto Lo uso súper poco Vale Perfecto Perfecto Pues esto Esto ya Esto ya Esto ya está Esto ya está Vale Y cuando tenga Cuando tenga varios Si lo comparto ¿No? Como hice Como hice ayer Aquí lo que yo voy viendo Es cada Es cada elemento Perfecto Y alguien puede Y pueden poner comentario Y todo Venga ¿Eso qué? Ah vale Estupendo Vale Pues Pues con eso Tengo No pero Claro Aquí no voy a tener No voy a tener Interacciones Ah Creo que no puedo Ver la pantalla Completa Eso lo puedo hacer El pantalla Completa Maldito mal El pantalla Completa Lo tengo Lo tengo En el editor Bueno Supongo que si Pongo Supongo que si Pongo El El Este En pantalla Completa Que en principio Esto lo puedo poner Para que desaparezca Vale Pues Pues con esto Con esto Con esto Lo tengo Para 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 Este mes Para hacer Todas las portadas Y Y simplemente Tendré que replicar Que replicar Esto O sea Ir replicando Ponerlo Los nombres De los rollos Esto si que quería Ver esto Creo que lo vimos El otro día En la En la cafetería Si selecciono Si selecciono Dos Y lo duplico Vale Me lo pone así Me lo hace como Y vale Y si ahora Lo doy a Ah Perfecto Perfecto Porque luego Necesitaré Pues yo que sé Pues veintipico A lo mejor Este me hay menos Pero Pero con esto Con esto Tengo Con esto Tengo ya El archivo Listo para Tengo el archivo Listo para trabajar Ah que bien Pues nada Pues Esto Esto ha sido Esto ha sido Lo que viene siendo Todo Ya me quedará Pues Pues luego Esto Ponerlo Ponerlo Un poquito En Ponerlo un poquito En orden O luego Cuando pues Cuando toque Cuando toque Cualquiera de ellos Pues tocarlo Pues tocarle Algunas cosillas Porque me suena Mira La transparencia La ha cogido Muy bien Pero aquí Tenía uno Degradadito El de El de Cthulhu Confidente Había uno Por ahí También Que tenía Algún Rollen Mira El de Dunia Ha cogido Perfectamente El Degradado Este A lo mejor Si que tenía Algún rollo Pero claro Este tiene Elementos Aquí Para Para morir A lo mejor El de El de Bueno Pensaba que sí Bueno Pues Esto es todo Gracias por venir Gracias por la ayuda Muerte adobe Y Sal Iba a decir Desde el cariño Pero no No me sale Entonces El Fin de semana Este Que viene Creo que no Pero el siguiente Fin de semana De partidas Porque a lo mejor Si que haré Si que haré Algún directo Haciendo 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 la portada Y Y Colocándola ¿No? Y ya está Y Y Muy bien Todo Y me alegro Un montón Pensé que iba a tardar Muchísimo más Y que Y que no iba a poder Tener las cosas que quería Y sin embargo Si que las tengo Ya está Aquí no tengo cuenta Atrás Ni ya cada uno A su casa Ni Ni Royaken Así Entonces Le voy a dar Le voy a dar A A A Chapar A dormir Pero que hora He Que susto Que susto Venga Adiós Tener las